Bienvenidos a la Universidad Iberoamericana Puebla, a nombre de quienes integramos el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, les doy la más cordial bienvenida a esta última doble sesión de la jornada, distintas miradas, horizonte en común, avances, retos y desafíos sobre la desaparición de personas realizadas en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y contando con el apoyo de USAID a través de la red DH. Decía el periodista polaco Rijas Kapuscinski, el verdadero periodismo es intencional, se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar, informar de manera que ayude a la humanidad. En México, ejercer el periodismo es ejercer una de las profesiones más peligrosas. Tan sólo en el primer semestre de este año se registró una agresión contra la prensa cada 12 horas de acuerdo con artículo 19. Sin embargo, en medio de esta crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país, particularmente en los últimos 15 años, es gracias a la labor de las y los periodistas que resisten que la sociedad hemos podido conocer historias como Tlatlaya, Ayotzinapa, Camargo, San Fernando, Apatzingán o Allende, por mencionar algunas. Historias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, historias de graves violaciones a derechos humanos, historias que sin esa labor periodística estarían ocultas en la impunidad informativa. Para poder entender mejor el papel del periodismo y el derecho a la información en la visibilización de la desaparición de personas, esta mañana contamos con tres grandes invitades a quien me permitiré presentar a continuación. Desde Yucatán nos acompaña Efraín Zuc, periodista investigador enfocado en violaciones a derechos humanos, particularmente sobre desaparición de personas, especialista en acceso a la información pública y análisis de datos. Tiene experiencia de siete años en organizaciones de la sociedad civil, colaborando en coordinación de proyectos e investigación. Trabaja con perspectiva de género y derechos humanos, es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab y reportero analista de datos en A dónde van los desaparecidos. Efra, bienvenido. De casa tenemos a Aranza Zucayala, ella es licenciada en literatura y periodista en constante formación, reportera en Lado B, colaboradora en A dónde van los desaparecidos, ha participado en proyectos como Más de 72 y periodistas con Ayotzinapa, becaria del International Center for Journalists 2019, ha ganado premios como los rostros de la discriminación, concurso de género y justicia y el premio Gabo por el país de las dos mil fosas con Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos. Y también tendremos en un rato, si le permito porque está en una situación personal, a Marce Turati, ella es periodista y escritora mexicana, licenciada en periodismo por la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera se ha especializado en la investigación de temas de los derechos humanos y en el activismo contra los asesinatos y amenazas a periodistas. Es fundadora de Periodistas de a Pie, un colectivo de periodistas dedicado a investigar temas con enfoque de derechos humanos, a crear redes para proteger periodistas y defender la libertad de expresión. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales que reconocen su labor como periodista enfocada en hacer visibles a las víctimas de la violencia en México y a organizar periodistas. Es cofundadora del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística, Quinto Elemento Lab y desde 2018 está al frente del proyecto A dónde van los desaparecidos, sitio web especializado para investigar las dinámicas de la desaparición en México y hacer memoria de las personas desaparecidas. Pues, invitados, bienvenidos a los tres, a las tres por acompañarnos esta mañana. Tras esta presentación, me permito explicar la dinámica de la mesa para posteriormente cederles la palabra y poder escucharles. Hemos planteado una primera intervención a partir de dos preguntas rectoras. Cada quien tendrá un espacio de hasta 15 minutos para compartirnos su análisis y reflexión. Posteriormente tendremos una segunda ronda de hasta 10 minutos con otras dos preguntas rectoras y finalmente pasaremos a un espacio de respuestas y preguntas con el público. Para arrancar esta primera ronda, iniciamos con Efra y particularmente a Efra le planteábamos ante esta grave crisis en materia de derechos humanos en nuestro país, cómo el derecho a la información permite a la sociedad contar con información plural, accesible y clara. Efra, cuál es el panorama de este derecho, particularmente en torno a la desaparición de personas, qué avances y límites existen. Efra, bienvenido. Le cedemos el micrófono. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría por la invitación a este panel. Pues, creo que algo que es importante decir sobre el derecho al acceso a la información pública es que es un derecho llave. Y queremos decir con ello que es un derecho que permite el acceso a otros derechos. En ese sentido es imprescindible para toda la sociedad en general, pero particularmente desde el periodismo, pues permite poder contar con información que probablemente de otra manera no nos hubiésemos podido llegar a ella o que incluso puede contrarrestar ciertos relatos o narrativas oficiales. Creo que es importante también dar un contexto general sobre lo que estamos viviendo en este momento, en términos informativos y yo incluso diría como en términos de construcción de memoria. Creo que desde el periodismo tenemos, digamos, un lugar privilegiado, por decirlo de alguna manera, para ser testigos y testigos de lo que está ocurriendo en tiempo real en términos de discuta, de narrativas que construyen memoria, particularmente en un momento, digamos, como de ruptura que implica este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que, digamos, hubieron varias promesas y hay muchísimas expectativas puestas respecto al tema de acceso a la justicia y a la garantía o el cumplimiento al respeto de los derechos humanos en México. En ese sentido, creo que el relato que se ha estado construyendo en este gobierno es muy claro en dos vertientes principales. La primera es aquí no se violan derechos humanos, allá no pasan violaciones a derechos humanos en México y la otra es esta de que lo que pasó antes eran gobiernos neoliberales y ahora estamos en un tipo de gobierno que no es neoliberal. Tal vez agregando una tercera que no tiene mucho que ver con este panel, es el de también la corrupción se acabó y ahora castigamos a todas las personas, funcionarios, servidores, servidoras públicas, corruptas. En ese sentido, creo que en muchos casos la evidencia nos muestra y el trabajo periodístico riguroso lo que ha estado cuestionando es esa narrativa. Y obviamente entre las herramientas que tienen las y los periodistas en México, si bien existen unas que son parte del ejercicio periodístico como el reporteo, sin duda, también tenemos desde hace ya una década una herramienta que permite ejercer el acceso a la información pública, que digamos es la Plataforma Nacional de Transparencia, pero en el sentido estricto digamos que se reconoce que contamos con este derecho y sin duda las y los periodistas lo hemos utilizado de manera recurrente. Entonces por eso hablamos de que el derecho al acceso a la información es un derecho llave que permite ejercer otros derechos, pero que también permite poder generar evidencias documentales sobre digamos cuestiones que cuestionan el relato oficial. En términos de derechos humanos sigue entrando particularmente a las desapariciones de personas que obviamente son una grave crisis de derechos humanos en el país, que son terribles, que generan todo tipo de dolor y efectos en la sociedad, en las familias que están buscando una persona desaparecida. El derecho al acceso a la información tiene ciertos límites con otro tipo de derechos, que es el derecho a la privacidad y una obligación del Estado, que es la protección de datos personales. Entonces ahí, esto digamos va a parecer un poco técnico, ¿no? Ahí colisionan estos derechos y obligaciones y lo que generan de cara al acceso a la información en temas de derechos humanos es en algunos casos una limitación que hay que digamos pelear con las autoridades para poder hacerlas entender en muchos casos de que existe cierta información que es indispensable que se haga pública para poder permitir que las personas que directamente están buscando, o sea, las familias, los familiares, las madres, los padres, las hermanas, los hijos e hijas, hermanos también y amistades, puedan tener otros insumos que apoyen a la búsqueda, ¿no? Entonces, digamos que no solo es un, el derecho al acceso a la información pública, no solo es un derecho que, o una herramienta que podemos utilizar desde el periodismo para hacer nuestro trabajo, sino que también, retomando el tema de la construcción de memoria, nuestro trabajo sirve para construir memoria y nuestro trabajo en muchas ocasiones, y es algo que en donde van los desaparecidos, procuramos que tenga un efecto y que pueda generar insumos para ayudar a las personas que están día a día buscando a sus familiares, ¿no? Pasa muy, de manera muy frecuente, que nos limitan el acceso a, por ejemplo, investigación o información que ni siquiera podría incluso estar en investigaciones, carpetas de investigación antes, averiguaciones previas, y que es importante que sea el conocimiento público y que no pone en riesgo una investigación de la autoridad, ¿no? Entonces, muchas veces la primera barrera es tener que pelear, digamos, esa información. Es muy recurrente que lleguemos a la instancia estatal o la federal, según sea el caso, de transparencia, como el árbitro, llamémoslo así, que sería en el caso federal el Instituto Nacional de Accesión a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de Transparencia de Accesión a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, donde, digamos, ya hay bastantes criterios, incluso la ley general en materia de transparencia, indica que en casos de graves violaciones a derechos humanos, como evidentemente son las desapariciones, pues la información tiene que ser entregada, ¿no? Mucha de esta información incluso es estadística y las autoridades son muy renuentes a entregarlas, incluso ya hay tesis o sentencias de juicios de amparos que ha resuelto el máximo tribunal en México, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indican que no todos los elementos que están dentro de una carpeta de investigación pueden poner en riesgo la misma, ¿no? En ese sentido, las y los periodistas deberíamos poder tener acceso a esa información y esa información, por supuesto, sirve para n cantidad de cosas, para auditar el trabajo de las autoridades, para demostrar cómo se genera la impunidad en el país, para generar también otros insumos que puedan servir a las familias en la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Algo que quisiera también decir es que ahora existe un debate muy particular en torno al tema de la protección de datos personales a partir del acceso al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Quienes sepan un poco del tema recordarán que hace unos años se publicaba de manera trimestral, para el caso del Foro Común, una base de datos de personas desaparecidas, en ese momento era como ausentes o desaparecidas, estrellas o desaparecidas, y era una base de datos que podíamos descargar y podíamos utilizar justo para hacer análisis más profundos y entre ellos poder generar algunas hipótesis de, tanto, digamos, de la desaparición como de posibles modus operandi, localizaciones, etcétera, ¿no? En este momento existe una plataforma web que es totalmente limitante y que no permite el acceso a los datos abiertos que podrían ayudarnos a generar estas hipótesis, más aún cuando se colecta información sobre personas que han sido localizadas, con vida o sin vida, y que esto también arroja ciertos datos que podrían ayudar a la búsqueda o entender el fenómeno, ¿no? En ese sentido, digamos, la disputa actualmente yo creo que más grande tiene que ver con esa y también, digamos, la distribución de competencias entre las nuevas instituciones que son las comisiones de búsqueda, las fiscalías, el orden federal y el estatal. No quisiera terminar esta participación sin comentar que un poco el esfuerzo que hacemos desde a dónde van los desaparecidos tiene que ver también con una relación estrecha con Quinto Elemento Lab, que, digamos, somos un apéndice autónomo del mismo, pero ahí estamos colaborando en algunos casos y funcionando de manera independiente en muchos otros. Tenemos varias investigaciones basadas en datos como crisis forense donde revelamos el número de cuerpos sin identificar en el país por primera vez y algunos más que mis compañeras les estarán platicando. Un poco la idea de nuestro trabajo es poder ahondar en, no el caso por caso, porque realmente sería imposible, pero sí en poder proveer de explicaciones sobre el fenómeno de desaparición e información útil para las familias. Creo que sería todo por el momento. Muchísimas gracias, Efra. Continuando con esta primera ronda, otra de las preguntas que planteábamos no solamente tiene que ver con el acceso a los datos, ya nos planteabas esta limitante del registro nacional. También, teniendo como uno de los más claros ejemplos esta desaparición de personas dentro de los trabajos informativos que se han dado en los últimos años, ¿cuál es la función del periodismo frente a este contexto y por qué conformar un colectivo de periodistas y cómo ha sido la experiencia desde lo local? Para ello, le cedo este micrófono a Aranza Subayala, que pues es una conocida no solamente de esta Casa de Estudios, sino también del acompañamiento a los colectivos en Puebla. Buenos días a todas y todos y gracias por la invitación. Bueno, pues primero comentar que el periodismo pues tiene, creo que más bien el periodismo tiene este compromiso, esta responsabilidad para atender y hablar de los problemas que enfrenta la sociedad y pues bueno, en México desde hace varios años que se desata esta gravísima crisis de desaparición de personas en algunos estados del país y empieza a avanzar hacia ahora estar en prácticamente todo el país, hablando específicamente de Puebla, que digamos que Puebla, en Puebla cuando en otros estados pasaban muchas cosas, Puebla aún no, pero empieza a llegar de la mano de toda esta ola de violencia, de inseguridad. Entonces, ante esto, pues bueno, está estas iniciativas de organización desde el periodismo para responder ante lo que está pasando y también para formar redes entre nosotras y entre nosotros de la importancia, también como periodistas del trabajo en equipo, lo que comentaba Guau, que también la crisis que atraviesa el periodismo en México pues no se ha detenido, la crisis de violencia contra la prensa. Entonces, digamos que también ha sido muy importante, bueno, en dónde van los desaparecidos inicia un poco, ya les contaremos más adelante, con esta investigación que mencionaba Efra de las fosas México, el país de las 2.000 fosas, que fue el primer registro tal cual que se tuvo de todas las fosas clandestinas en el país. Se hace como un trabajo en equipo, un equipo de muchos periodistas, aunque hubo un equipo núcleo, hubo muchas compañeras y compañeros que participaron haciendo solicitudes de información, que participaron reporteando en sus estados, es decir, ahí se empieza como a fortalecer muchísimo el trabajo en equipo, pensando que cada quien desde donde está y cada quien desde su tiempo, habilidades, capacidades, podía sumar. Y eso ha hecho también que los trabajos sean más profundos, más amplios, pero también que lleguen a más personas y que se fortalezca pues esta red de apoyo entre los periodistas, las periodistas, y para responder también a la ausencia de información que a veces tiene el Estado, ¿no? Entonces, bueno, así nace a dónde van los desaparecidos, como un colectivo de periodistas de varios lugares del país, donde se han sumado compañeras, compañeros, algunos se han sumado sólo para algunos proyectos, algunos se han sumado de manera temporal, van y vienen, algunos se empiezan a integrar. También tenemos una red de periodistas que cubrimos desapariciones, la mayoría lo cubrimos en lo local, yo también estoy en la DOVE y desde aquí he cubierto y acompañado el tema de la desaparición desde hace varios años, pero es la misma, digamos, experiencia con otros compañeros y compañeras que están en otros lugares, en Jalisco, en Guerrero, en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua, bueno, varios estados, creo que tenemos personas de, me parece como que unos 15, 16 estados, que desde sus medios cubren y también a veces en el contexto local es, pues, de violencia, de peligro y no puede, hay cosas que no pueden publicar en sus estados, en sus medios y entonces lo que hacemos también como red y de manera colectiva es replicar las investigaciones o ver de qué manera publicarlas en conjunto. También esto como, pues, estrategias de visibilización y de fortalecimiento. En varios de los reportajes que se han hecho, desde dónde van los desaparecidos, junto con Quinto Elemento Lab, lo que se hace es esta estrategia de que se publiquen en varios medios y también siempre compartimos las notas que hacemos, ¿no? Tenemos reportajes de investigación, pero también notas más breves, por decirlo así, más inmediatas, casi no es nota diaria como tal, pero tenemos, digamos, trabajos que son menos profundos y lo que hacemos es compartirlo, ¿no? Entre todos los colegas que están en esta red y aliados. Entonces, eso hace que algo que pase en un estado se replique en otros seis, en otros siete, en otros siete medios, en otros ocho medios, en medios locales, en medios nacionales, lo cual, pues, hace que esta caja de resonancia sea mayor y creo que, pues, también es una herramienta útil que responde un poco a la difusión, que a veces en algunos lugares es difícil, ¿no? Incluso, pues, sabemos, ¿no?, que lugares donde las familias no se animan a salir o a alzar la voz por las propias amenazas, pero también este, creo que ser aliados como periodistas hace que se fortalezca esto, ¿no? Digamos, que mitigue un poco, pues, este miedo o estas zonas de silencio y lo que se logra es justamente que se fortalezca, que se difunda más la información. En a dónde van, pues, somos, estamos en varios estados, físicamente estamos en varios estados de la República y, pues, creo que nuestro, lo principal que hacemos es este trabajo en redes, ¿no? Construir de manera colectiva la información y porque también desde lo que cada quien sabe, no sé si alguien sabe mucho sobre datos, actual información, otra persona es muy buena en trabajo de campo, cada quien, digamos, que empieza a usar sus habilidades y así se construyen mejores cosas, ¿no? Es lo que logramos y creemos mucho en el tren de este trabajo colectivo y justo, bueno, insisto, para responder ante esta crisis de desapariciones que vive México y tratar desde la trinchera de la información hacer algo al respecto. Por ahora es todo y, pues, muchísimas gracias. Ahora, Efra, preguntarles, en esta dinámica que hacen desde a dónde van los desaparecidos, ya nos comentabas este primer, nos comentaban este primer ejemplo de las dos mil fosas, ¿qué retos se han encontrado? ¿Qué representa tanto desde el acceso a la información, acceder a la información pública, como hacer el campo o el trabajo de reporteo en campo, ¿a qué retos se han enfrentado? ¿Qué dificultades hay para lograr dibujar esta realidad? Sí. Creo que también nada más para avisarles que Marcela Turati ya está en la sesión, igual podría ser interesante escuchar lo que ella pueda responder a esta pregunta incluso. Marce, bienvenida a la Ibero Puebla. Hola, platicábamos sobre este reto del periodismo, de por qué hacer o conformar un colectivo de periodistas para visibilizar el tema de la desaparición de personas. ¿Qué nos podrías compartir? ¿Cuáles son nuestras reflexiones? ¿Qué retos hay? ¿Y cuál sería el papel del periodismo frente a este contexto de graves violaciones a derechos humanos? Hola, muy buenos días. Pues en este contexto donde tenemos ya más de 90.000 personas desaparecidas, ¿no?, desde que Calderón inauguró esta estrategia que llamó la guerra contra las drogas y que empezamos a ver que en todos los lugares del país empezó a surgir denuncias de desapariciones, empezaron a surgir colectivos de familias que empezaban a buscar. Pues como periodistas, primero no teníamos como muy claro cómo cubrir, salvo acompañar las denuncias de las familias, y con el tiempo empezamos a ver ya ciertos patrones, ¿no? O sea, ciertos patrones de que desaparecían en los mismos lugares, que había ciertos patrones, o sea, que empezaron a aparecer fosas clandestinas, todos los problemas, o sea, todo lo que descubrimos después, que descubrieron las familias a las que entrevistábamos de los diferentes métodos que tuvieron, pues tanto policías o el ejército o el crimen organizado para deshacerse de las personas, o incluso si estaban vivos, pues que se los habían llevado a campos de trabajo forzado, a realizar, no sé, a ser explotados sexualmente y de todo esto. Entonces, fue como bien difícil, o sea, el gobierno nunca, pues no informaba más que lo formal, empezaban a hacer primeras bases de datos, ¿no?, de cuántas personas desaparecidas había en el país, y eso también con mucha, pues nos causaba mucha desconfianza, porque un día nos presentaron, no sé, 27 mil, y el día siguiente eran 16 mil, que porque se habían equivocado, y era hasta una danza de cifras, ¿no? Empezamos a ver también a las familias, pues que, marchando por el país en 2011, con el movimiento por la paz, marchando, exigiendo, y empezamos a ver que este era un problema, pues una crisis humanitaria, ¿no?, que le llaman, y que era un problema muy grave. Ahora, pues ya declararon la crisis forense también, ¿no?, en México, que hay una crisis forense sobre las desapariciones. Y como reportera, pues siempre yo colaboraba en la revista Proceso, siempre llevábamos, yo llevaba muchos casos de desapariciones, hasta que llegó un momento en que me dijeron, mira, no tenemos una sección para cubrir desapariciones, o sea, no puede, o sea, entonces hubo todo un, no sé, o sea, como que hubo un momento en que, pues primero cubres, no sé, cinco, diez, quince desapariciones, pero ¿cómo le das vos? ¿Y qué haces con 90 mil, no? O sea, ¿cómo haces que esas desapariciones sigan, o sea, se conozcan, que se investiguen? Cuando hay una autoridad omisa que no sale a buscarlos, que ni siquiera los registra, que ni siquiera abre carpetas de investigación, que a veces los envía a fosas comunes cuando podrían ser identificados y todo esto. Entonces, pues muchas veces nos fuimos conociendo periodistas que cubrimos estos temas con la misma impotencia, la misma, pues, enojo, decepción y tristeza, ¿no? Tristeza porque al caminar y al acompañar a familias que buscan a su familiar desaparecido, pues vemos esa frustración, el deterioro que esto causa y cómo, pues muchas veces el gobierno tiene las respuestas, tiene los cuerpos y en la indolencia más terrible, una indolencia muchas veces criminal y también a veces cómplice, ¿no?, de estos grupos que desaparecen de los perpetradores, pues veíamos que los padres y las madres se arriesgaban por buscar y eran asesinados. Entonces empezamos a preguntarnos mucho cómo se cubre, qué podíamos hacer, qué se puede hacer diferente, y poco a poco primero hicimos este trabajo que se llamó El País de las dos mil fosas, que es un trabajo que nos tardó como tres años donde periodistas de diferentes partes del país hablamos, investigamos, e hicimos el primer mapeo nacional interactivo, municipio por municipio, y por número de cuerpos y de fosas, y lo publicamos, y cuando lo publicamos dijimos es que esto no es suficiente, tenemos que hacer algo, este esfuerzo que tenemos, pues tiene que durar más, y fue cuando decidimos fundar a dónde van los desaparecidos, pero pues no queremos que sea un, que sea como una redacción donde, no sé, solo hay cinco personas, o tres, o diez, o, sino que queremos construir una red para tener aliados, para que periodistas de otras partes de México puedan tener ahí, publicar ahí, para que podamos tener el pulso de qué está pasando en el país en este tema, para que podamos ser críticos, tener una mirada crítica a lo que dice el gobierno, a sus anuncios, porque muchas veces son datos sin sustento, muchas veces en campo, o sea, cuando vamos a campo, vemos que no es cierto lo que están anunciando, y pues que por falta, por la crisis en los medios, porque los medios no quieren invertir en más reporteros, porque los mismos, no sé, directivos están cansados de que se cubran desapariciones, o por muchas razones, por la precarización laboral, pues vemos que ya no dedican a un periodista que cubra derechos humanos, en muchos lados, entonces, pues nosotras lo que queremos es cubrir, dar esa información, mantenerla vigente, y aliarnos con otros periodistas, para que el equipo, pues para crear esta red de periodistas bien formados, bien capacitados, conectados, y también pues con medidas de protección, que podamos seguir cubriendo este gran drama, esta tragedia, pues que va para largo plazo, o sea, porque, pues son muchos, se siguen acumulando, y porque una desaparición, y los efectos que tiene cada desaparición, puede durar décadas, generaciones enteras, marca generaciones enteras, y bueno, pues esa es la respuesta, desde el periodismo, fue nuestra forma de responder, yo digo, es nuestra trinchera, para colaborar, para hacer algo contra, que esto se siga extendiendo, y pues para darle alguna información, es a las familias, desde las herramientas del periodismo, una de ellas es la transparencia, sabemos usar la ley de transparencia, sabemos, no sé, organizar información, podemos meternos a hacer trabajo de campo, investigación, podemos a veces usar fuentes abiertas, pues cosas que muchas veces, no todo mundo sabe, pero como periodistas, con diferentes perfiles, pues nosotros podemos ayudarles, a las familias, y eso es lo que queremos, arrancarle al gobierno, los datos que el gobierno tiene, y que no quiere dar, o que no ha construido por negligente, pero que nosotros, queremos que tengan las familias, ¿no? Gracias, muchas gracias, muchas gracias, pues, te entiendo que nos iban a contar un poco más, del proyecto, del tema de las fosas, tienen proyectos de podcast, Efra, Ara, si quisieran como profundizar, en este trabajo del colectivo. Sí, pues les puedo compartir, el proyecto de podcast, que hicimos el año pasado, quisiera, bueno, digamos, este proyecto, lo pensamos desde una lógica distinta, de no siempre contar historias, como, tristes, ¿no? O de desesperanza, sino también buscar, todo lo bueno que sale finalmente, ¿no? Dentro de esta gran crisis que atravesamos, como país, hay cosas buenas, muy buenas que han salido, ¿no? Y esto es todo, la organización de los colectivos, y todo lo que han hecho, para responder, ¿no? Ante esta ausencia del Estado, entonces hicimos esta serie de podcast, con apoyo de Fondo Semillas, que se llama, Camino a Encontrarles, está ahí donde, en la pestañita de podcast, ahorita es, bueno, el único podcast, y también es un trabajo en equipo, es un trabajo en red, donde participaron reporteras, reporteras de varios estados de la República, y contando historias sobre los métodos que han creado los colectivos, las colectivas, para responder ante las desapariciones. Entonces, bueno, no sé si ahí podamos igual, para que vean, la trabajamos con una ilustradora de aquí, de aquí, de Puebla, y la serie Camino a Encontrarles, habla de estas historias de búsqueda, pero historias de esperanza dentro de la búsqueda, ¿no? El primer, no sé si ahí sale como cual sea, hacia abajito, lo del primero para que lo vean, pero una historia es de las rastreadoras, en Sinaloa, y de cómo ellas han construido, se han especializado en hacer estos archivos, sumamente detallados, cuando van a las búsquedas, cuando van también a los emefos, al reconocimiento, detallan, ellas tienen un archivo mucho mejor, que el que tienen las autoridades, y con eso han logrado identificar, y regresar a casa, a decenas de personas desaparecidas. Digamos, no es la historia de cómo nace el colectivo como tal, sino del trabajo que han hecho, y de este método, este método que también han tomado en otros lugares. También tenemos una historia de búsqueda en vida, porque no todas las búsquedas se hacen pensando en fosas, son restos humanos, que a pesar de que las autoridades es lo único que hacen, como buscar personas fallecidas, pero existe la búsqueda en vida, y que se ha estado fortaleciendo muchísimo, pues está el colectivo Búsqueda Nacional en Vida, que ha hecho un par de caravanas ya de búsqueda en vida, y este método que también han adoptado y replicado colectivos, y las brigadas nacionales, y brigadas locales, que es ir a los centros de rehabilitación, ir a los Ceresos, ir a personas en situación de calle, y ahí buscar desaparecidos, desaparecidas, y también buscar pistas entre estas personas, van a las cárceles, tienen todo también un procedimiento de dónde y cómo acercarse, cómo buscar, cómo pedir la información, entonces pues esta historia, de cómo se está fortaleciendo también lo que es la búsqueda en vida, no sé si le quieren también bajar, ahí son, ahí vienen varios, bueno, se me olvidó mencionarles algo muy importante, que este trabajo lo hicimos junto con Imer Noticias, entonces hicimos, digamos, la parte del reporteo, y la construcción de los guiones, y la producción de audio, entre el equipo de Adónde Van Los Desaparecidos, y Imer Noticias con Quinto Elemento Lab, entonces fue algo muy, pues fue un desafío para ambos equipos, pero fue algo muy interesante, y el resultado, creo que es algo muy lindo, como les comentábamos, como historias de esperanza, tenemos los podcasts en versión larga, de como veintitantos minutos, casi treinta minutos, y versiones cortas para radio, toda esta serie se compartió también con radios comunitarias, de casi todo el país, y con todo el sistema de radios públicas, con la intención de que se difunda más estas historias, y de que alguien escuche y busque a los colectivos, si necesita esa información, o si quiere replicarla, o si se quiere sumar también, tenemos también pues la experiencia, en Chihuahua, de cómo un grupo de terapeutas especializó, en dar acompañamiento social, a niñas, niños y adolescentes, de hijos, hijas, de personas que desaparecen, de cómo también, de repente se olvida la niñez, pero cómo está esta terapia, este fortalecimiento, del acompañamiento psicosocial, que también no es una terapia como tradicional, sino que incluye varias cosas, con familia, varios elementos, y pues en Chihuahua son pioneras. También tenemos, compartir la historia, de las, de Funden, Funden en Nuevo León, que ellas se han especializado en tecnología, de una manera impresionante, usan drones, y unas tecnologías que son ortofotometría, no sé cómo que desde, con el dron, ven el suelo, y buscan si hay algún, como lugar donde pueda haber un entierro, o la tierra está movida, se han acompañado con especialistas forenses, se han capacitado, y fin, de enlaces nacionales, que es una gran red de redes, que suma más de 70 colectivos, de casi todo el país, y que ha hecho estas brigadas nacionales de búsqueda. Entonces, pues bueno, este trabajo también lo hicimos durante más o menos, siete, ocho meses, y ahí está, pues es un trabajo, ahora sí que es un equipo, de varios equipos, y es también las cosas que buscamos hacer, en adónde, contar la otra parte también de las historias. Efra, ahora Marce, una de las noticias que recuerdo, que más me impactaron, si no me acuerdo, el año pasado, era esto sobre, que en Guadalajara había unos camiones, que estaban cerca de unos terrenos, y que despedían un olor putrefacto, y cuando los abrieron, resultaban que dentro de estas cajas frigoríficas, había cuerpos, cuerpos que pertenecían al servicio forense, y que no se daba abasto, y creo que, y parte de este trabajo que han realizado, en adónde van los desaparecidos, también tiene que ver con esta crisis en materia forense, Efra, no sé si tú nos pudieras compartir un poco más, sobre este proyecto. Sí, bueno, el proyecto de crisis forense, que también hicimos, en colaboración con Quinto Elemento Lab, nació justo de esta pregunta, de, bueno, cuántos cuerpos hay sin identificar en el país, pero tratar de, digamos, ir un poco más adelante, o más profundo, respecto al tema, y también tratar de saber, en dónde estaba, ¿no? Digamos, cuando un cuerpo ingresa a un servicio médico forense, tiene, digamos, varias rutas, a la, donde podría terminar, una de ellas es, bueno, y siempre pido una disculpa, porque luego nos, es un tema, digamos, obviamente complicado, estamos hablando de personas fallecidas sin identidad, y que muy probablemente, o seguramente, están siendo buscadas por alguien, entonces, digamos, queríamos rastrear, cuántos había, en qué estados, y también, cuál había sido su destino final. Esto, en parte, porque habían habido algunas declaraciones, desde hace ya varios años, distintos gobiernos federales, tanto de Enrique Peña Nieto, como actualmente, con el presidente López Obrador, respecto a el número de personas fallecidas, incluso desde antes, con Felipe Calderón, ¿no? Entonces, no era claro cuántas personas, este, estaban sin identificar, esto que estamos viendo ahorita, es el mapa de fosas, igual en algún, en un momento, podrían hablar un poquito más de eso, el especial de crisis forense, trataba entonces, de revelar, la magnitud de esta, de esta, justo esta crisis, de cuerpos sin identidad, y, justo el episodio, de que hablabas, de Jalisco, es una de las historias, que contamos, a partir del trabajo, de Zona Dogs, liderado por Darwin Franco, habían otras periodistas, que no recuerdo, en este momento, sus nombres, que también estuvieron colaborando, en esta investigación, para tratar de dar, digamos, un panorama, mucho más amplio, a lo que se había conocido, de este evento, que había sido en 2018, en septiembre, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, en el especial, tratamos de mostrar, esas distintas caras, de la crisis forense, más allá de los datos, que obtuvimos, del número revelador, de 38,891 cuerpos, sin identidad, sino, también hay una historia, por allá, por ejemplo, de la búsqueda, en servicios médicos forenses, de familias, de Aguascalientes, que sus familiares, desaparecieron en Jalisco, también otra historia, de cómo maquinaria, para desenterrar cuerpos, en fosas clandestinas, de Durango, dañó severamente, estos cuerpos, y puso en riesgo, su futura identificación, una de las historias, también creo que más dramáticas, que ejemplifica, justo porque, porque eso es lo que buscábamos, ejemplificar un problema, mucho más grande, fue de, bueno, esta historia, por ejemplo, que está viendo en la pantalla, de cómo algunas funerarias, esta la investigó Marcos Vizcarra, de Sinaloa, cómo algunas funerarias, suplían el trabajo, los servicios médicos forenses, y de hecho, incluso algunas, actualmente, continúan haciéndolo, y resguardando cuerpos, sin que sean, digamos, personas especializadas, en recoger, en recoger la evidencia, que se podría encontrar, digamos, alrededor del cuerpo, incluso en, poder levantar los cuerpos, y hacerles los procedimientos, que marca la ley, para poder ser identificados, en el futuro, lo mismo, la historia de, de Coahuila, que fue reporteada, por Francisco Rodríguez, y, esta, esta historia muestra, de una manera, la verdad es que, muy, muy, muy clara, y creo que, además, muy bien contada, cómo, algunos, algunas personas, que han sido asesinadas, llegan a los servicios médicos forenses, sus familiares van allá, incluso a buscarles, pero, se les niega que estén, porque, en ese caso, por ejemplo, era un chavillo, de 16 años, y, el, las autoridades forenses dijeron, no, no tenemos a nadie de esa edad, ¿no? Y, realmente, el chico sí estaba allá, y su madre tuvo que buscarlo durante siete años, antes de que aceptaran, que, efectivamente, a partir de investigaciones que ella misma había hecho, había pasado por el servicio médico forense, ¿no? En ese sentido, este especial buscaba ilustrar ese, digamos, dramatismo que está detrás de los cuerpos no identificados, y toda la negligencia del Estado mexicano, digamos, como de las autoridades federales o estatales, para poder devolverle su identidad. Para ir un poco cerrando todo este trabajo y estas reflexiones, preguntarles, arrancamos si quieres ahora contigo, Marce, ante este contexto que abordamos en esta primera parte de las fosas, de las complicaciones en el acceso a la información, de salir a reportear, ¿qué retos supone para el periodismo y el derecho a la información, el contexto actual, qué pendientes existen en materia, no solamente del acceso a la información o de la parte legal, o sea, ¿qué hace falta desde el propio Estado mexicano? Tu micro, Marce. Sí, Hola. Ya. Listo, gracias. Pues, es muy cuesta arriba investigar el tema de desapariciones. Podríamos hacer un periodismo testimonial, que es, pues, muy importante, ¿no?, de tomar los testimonios. Nos encantaría algún día, pues, poder ponerle nombre e historia a las más de 90 mil personas que están desaparecidas. La mayoría, como digo, en este periodo de los últimos años, ¿no? pero hay unos 2.000, 3.000 personas que fueron desaparecidas antes del sexenio de Calderón que también tienen que ser buscadas, ¿no? Entonces, al igual que las familias, o sea, el gobierno oculta información que es valiosa, también el gobierno muchas veces no construye información que está obligada a construir, como por ejemplo este registro de cuántos cuerpos hay en los seméfos a nivel del país, dónde quedaron, dónde están, y que nosotros hicimos ese primer ejercicio que hizo Efraín de decir la ubicación de casi 39.000 cuerpos y dar características por si alguien piensa que puede ser encontrado, o sea, si alguien tiene unas características y sabe qué día desapareció, en dónde, pues, ahí vienen algunos datos donde pueden intentar, no sé, jalar algunos hilos para ver si ese es el familiar que buscan, o si afortunadamente no está entre esos, o quizás no sé si afortunadamente o desafortunadamente, no sé. Entonces, el gobierno no hace lo que debería de hacer, el mapa de fosas, por ejemplo, es algo que también nosotras decidimos hacer, porque sabíamos que se estaban encontrando muchas fosas y que requerían, esta información le sirve a las familias, y en la presentación, donde lo presentamos en la Ciudad de México, de hecho fue la mamá de un ministerio público desaparecida en Durango, o en 2011, que nos decía, a ver, por favor, pásenme ese segmento, muéstrame Durango, muéstrame ese año, muéstrame esas fosas, porque estoy buscando a mi hija, ¿no? Entonces, y ahí se conecta lo que hacemos con lo que pensamos que las familias, pues, necesitan, pero que el gobierno no hace, y no cumple, y no da a conocer. Entonces, para nosotros, pues, es muy difícil, por el tema, primero, de transparencia, que no pareciera que hay transparencia, muchas veces inventan los datos que se les piden, muchas veces los ocultan, los niegan, a veces que son reservados, a veces porque dicen que no han sido actualizados, o que no existe el documento, y son documentos que sabemos que sí tienen, ¿no? Por otro lado, pues, investigar es muy difícil, es peligroso también, es peligroso para las familias, pero, pues, en el paquete va el periodista que acompaña a las familias. Muchas veces, cuando amenazan a un colectivo, pues, también un testigo, o una testiga, es el periodista que lo acompañó, que los acompañó, y que también está en riesgo, ¿no? Otras veces, pues, entrar a lugares, no sé, como San Fernando, Tamaulipas, donde han desaparecido tantas personas, o las carreteras estas que les llaman las carreteras de la muerte, o incluso los datos forenses, que son datos, pues, que nos dicen muchas veces las autoridades, pues, que no los podemos tener, porque son datos, pues, no sé, o sea, que son de las familias, o que son más bien, o sea, que son forenses, como si fueran secretos, pero que ellos tampoco no buscan a quién corresponden en sus cuerpos, con esos tatuajes, entonces, es muy complicado sacar esa información, entonces, pues, le tratamos de construirla de diferentes maneras, ¿no? Muchas veces, obviamente, siempre, pues, con las familias son las que más investigan, las que más saben, y, bueno, periodistas locales que tienen el pulso, que lo hacen, algunas autoridades, de repente, nos dan tips, nos dicen cosas, las organizaciones sociales, ¿no? Que están investigando, académicos, y, pues, se va juntando el rompecabezas, y con el trabajo de campo, y como se pueda, ¿no? Hay muchas zonas silenciadas, zonas donde no se pueden entrar, y, pues, es el trabajo del periodista, es pensar cómo se puede entrar a esos lugares, ¿no? O sea, como, a veces, quizás, eso, buscando información satelital, se pueda, a veces, buscando en redes sociales, entonces, de alguna manera, somos entre antropólogos, somos entre, no sé, expertos satelitales, somos entre académicos, investigadores, inspectores, no sé, o sea, que nos tenemos que convertir en muchas cosas, saber un poco de derecho, o ayudar, o conocer a gente que nos pueda traducir, no sé, leyes y reglamentos, para poder entender qué está pasando, y nosotras poderlo escribir, o transmitir a nuestra audiencia, al público, para que esa información pueda ser mejor digerida, y que no esté ya en términos muy técnicos, sino que pueda ser entendida, y utilizada por cualquiera, y lo que nosotros queremos, es que nuestra información sea, pues, les dé baterías, les dé, sea útil para las familias, sea un arma, para que puedan exigir más información, entonces, como quien dice, si podemos abrir esa grieta, y asomarnos, a ver qué hay en una morgue, y que cuántos cuerpos tienen, pues, que las familias puedan exigir, ya sabiendo cuántos hay, pues, que puedan exigir, saber, conocer más datos de esas morgues, o saber, quiénes fueron las personas rescatadas, de un campo de trabajo forzado, todo eso, Gracias, Marcia. Efra, hace no muchos años, 2013, tuvimos una reforma, en materia de transparencia, y de ahí derivó, en una de las, mejores leyes, de transparencia, a nivel mundial, la de nuestro país, pero, lo que nos comparte, también implica ciertos retos, no solamente, en cómo acceder, a los documentos propios, sino también la labor del Instituto Nacional de Transparencia, desde tu especialización, en el acceso a datos, qué retos verías, qué pendientes, hacen falta, para garantizar el derecho, no solamente a la información, sino el derecho a la verdad. Pues, sin duda, la legislación en materia de transparencia, como bien señalabas, no es de las mejores, no, de la región, sin embargo, tiene que jugar, digámoslo así, con otras legislaciones, en este caso, muy particular, con la legislación, en materia de desapariciones, ¿no? Creo que ahí, hay ciertas trabas, que tienen que ver, más bien, con la interpretación, de ambas normas, por parte de la autoridad, o sea, podemos decir, que ambas leyes, están muy bien, sin embargo, a la hora de, que se aplican, que la autoridad las aplica, tiene una perspectiva, muchísimo más limitante, o restrictiva, de la, de una información, que es tan importante, como la que tiene que ver, con las desapariciones, de personas, siempre, digamos, garantizando la seguridad, en ese sentido, yo diría que, justo eso, particularmente, desde las fiscalías, que investigan delitos, y que sabemos, en este país, no tienen la mejor reputación, tienen además, una, una, falencia, gravísima, que para resolver, los casos, en cuestiones, de impunidad, arriba del 90%, de los delitos, quedan, justos, sin, sin justicia, en ese sentido, tenemos a una institución, que, socialmente, yo creo, podemos tener un consenso, de que, no hace bien su trabajo, que ha quedado corta, en toda la historia, de este país, desde que existe, prácticamente, la, la Procuraduría General, de la República, ahora fiscalía, y las fiscalías estatales, en ese sentido, también, son entidades, muy opacas, que, han sido renuentes, a entender, que, no se trata, ni de favores, sino, que, es su obligación, entregar información, particularmente, cuando tiene que ver, con graves violaciones, a derechos humanos, entonces, ese obstáculo, es un obstáculo, que siempre ha existido, pero, con estas nuevas instituciones, que son las comisiones, de búsqueda, que, además, se crearon, digamos, para hacer una labor, importantísima, que es, buscar personas, básicamente, sin que medie una denuncia, además, es importante decirlo, por un lado, y, por otro lado, un poco, también, alejándose, de ese, de esa, no sé si llamarlo, estigma, pero, de, esa caracterización, que había de las fiscalías, pues, estaban las comisiones, en particular, la Comisión Nacional de Búsqueda, que es lo que vemos, cuando tratamos de acceder a información, que es evidente, que es de carácter público, pues, una negativa a entregarla, pareciera que hay un desconocimiento, un desconocimiento fundamental, un desconocimiento gravísimo, de las obligaciones, en materia de transparencia, de la Comisión Nacional de Búsqueda, al tanto, de que datos, que ahorita no tenemos, a la fecha, y que deberían ser públicos, es, cuántas fosas clandestinas, hay, y en dónde están, algo que, por ejemplo, en la investigación, una investigación periodística, que es justo la que relataba, Marcela Turati, hace un momento, hay hasta un mapa, hay una desagregación municipal, por fosas, por municipios, se puede observar cuántas fosas hay, cuántos cuerpos, en qué año, etcétera, y la Comisión Nacional de Búsqueda, lo único que ha publicado, es un informe, que la última actualización, desagregada, a nivel estatal, es del 6 de enero de 2020, ¿no? pidiéndola por, por vía peticiones de información pública, nos la niegan, dicen que no existe ninguna base de datos pública, y bueno, estamos trabajando, o sea, hay que trabajar, hay que hacer periodismo, digamos, en este caso, para poder demostrar que sí existe una base de datos de fosas clandestinas, porque si no, no podrían presentar esa información, como lo han estado haciendo desde que llegaron al gobierno, que tomó posesión la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Otra que también ha tenido que ser resuelta a partir de una, de un recurso de revisión con el Instituto Nacional, es de las jornadas de búsqueda, cuántas personas han sido localizadas con vida o sin vida, cuando vemos que frecuentemente, si no es que todos los días, la Comisión Nacional, digamos, hace mucha muestra de su trabajo institucional, ¿no? que están en reunión acá, que están en búsqueda acá, pero hace muy, o sea, hace nula, nula, digamos, publicación de los resultados de esas búsquedas, ¿no? Se tiene, por ejemplo, información de cuántas jornadas de búsqueda y cuántas acciones de búsqueda, pero no cuántas personas han encontrado, y eso pudimos acceder a esa información a partir de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, y acceso a la información pública y protección de datos personales. Exactamente lo mismo pasa con el tema de uno de los nombres de personas desaparecidas, pero en general de los datos abiertos de registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, que solo hemos podido acceder a una fracción de esa información a partir de recursos de revisión. En ese sentido, yo creo que, si bien sí hay temas de la legislación en materia de desaparición que no terminan de comunicarse adecuadamente con la de transparencia, me parece fundamental y que creo que es la limitante principal, la interpretación restrictiva de la legislación por parte de las autoridades, con el fin de impedir el acceso a cierta información, y ahí, digamos, solo para ir cerrando, ahí pues cabe el sospechosismo, ¿no?, de por qué, por qué se hace esto, es porque realmente están tratando de garantizar la seguridad de las personas, que para eso, digamos, también la ley prevé algunos mecanismos para impedir que a ciertas personas que posiblemente puedan estar en riesgo sean identificadas o identificables, o si se trata de evadir el escrutinio público respecto a su trabajo, ¿no? Gracias Efra, antes de plantearle la siguiente pregunta a Ara, nada más hacerles la invitación a que nos escuchan en vía en línea, si quieren ir planteando sus preguntas, para que pasemos también después a una ronda de diálogo con los participantes, y también para los que están aquí presentes, y también como en las mesas anteriores, iniciaremos con una ronda de preguntas que quisieran hacerles llegar. Oye, ¿podría agregar algo a lo que dijo Efra? Adelante Marce. O sea, nada más, yo quería destacar que un poco lo dijo Efra, no es, o sea, una lucha por números ni nada, sino en este caso es que cada dato, cada, cada dato puede significar una persona, ¿no? ¿Dónde está el cadáver de una persona? ¿Por dónde pasó? Eso por una parte. Y este ejercicio de transparencia, ¿no? que pues en el que Efraín es experto, de alguna manera lo que estamos intentando, lo que hicimos con la base de datos que creamos a partir de la información que Efraín pudo conseguir de las 32 fiscalías, de los cuerpos que había en cada uno de los servicios médicos forenses, es para evitar si se pudiera que las familias que están buscando un familiar desaparecido tengan que ir de seméfo en seméfo revisando miles de cadáveres o miles de fotos en este proceso que es una tortura, para las familias de que les enseñan cuerpos mutilados, quemados de otras fechas, les enseñan ropa llena de sangre y que tienen que exponerse pues a esta tortura tan, no sé, tan terrible, ¿no? Y entonces el trabajo de transparencia ayuda o lo que queremos hacer es que sea un proceso pues un poco más humano, si se puede decir, y que no sea tan tortuoso. Por eso es importante cuando Efraín habla de transparentar los datos, no es un número, bueno, se refleja en este tipo de cosas, ¿no? Que no seguirle haciendo más daño a las familias. Gracias. Ara, tú nos planteabas al principio de este foro que de repente el tema de la desaparición de personas en lo local parecía que no pasaba nada, ¿no? A diferencia de la crisis a nivel nacional. La labor informativa que han hecho desde el lado B, ahora un especial con Manatí, también en estas alianzas locales. O sea, ¿qué falta para el periodismo local? ¿Qué retos verías? ¿Dónde podría haber una suerte para visibilizar el tema? Hoy, gracias a todo el trabajo que han hecho los colectivos, pues se habla más de la desaparición, ¿no? Creo que el acompañamiento con la ley, el poner sobre la agenda, pues fue un logro de los propios colectivos. No necesariamente que los periodistas salieran a documentar esta realidad. ¿Qué escenario ves? Bueno, y retomando justo respecto a un poco de lo que decía Marcela al inicio, que hay muchos medios que no cubren derechos humanos o que no les interesa y la precarización laboral, pues en el periodismo y en otras profesiones también, pues es muy marcada en México, ¿no? Pero digo, yo trabajo en la DOVE, donde somos medio independiente, donde siempre ha habido una preferencia por estos temas, donde siempre hemos buscado justamente los temas que no están en la agenda, pero pensando en general en los medios locales, ¿no? Y no solo hablo de Puebla específico, pero veo lo que pasan compañeras y compañeros, ¿no? Colegas en otros estados donde es lo mismo, donde publican en su medio y ya no les quieren publicar. O ya lo publicaron tanto que ya no es nota. O le dan preferencia al tema que va a vender o tienen un convenio con algún nivel de gobierno y no pueden publicar tal cosa. Entonces, es como siempre estar buscando dónde puedo publicar, cómo lo publico, para seguir hablando del tema, para seguirlo visibilizando. Creo que mientras más local es un medio, es más complicado hablar de estos temas, ¿no? Si bien, pues la DOVE somos un medio local, tenemos una cobertura, digamos, de todo el Estado, lo que pasa en el Estado, o intentamos eso. Pero hay compañeros que trabajan en medios, no sé, que solo cubren un municipio o cuatro municipios de una región y menos publican porque ahí están muy vulnerables, ¿no? Hay todo el mundo, los conoce tal cual. Si por ser un medio local, a veces te conocen, pues si estás en un medio hiperlocal, es a veces mayor el riesgo que se corre, ¿no? También, o la exposición. Y a partir de esto, bueno, en la DOVE, como hemos cubierto el tema desde hace bastantes años, ahora empezamos a hacer estos ejercicios también, ¿no? Con este reportaje que hicimos con Manatí, que es otro medio local independiente, hicimos un especial, también pues retomando, ¿no? Lo que se ha hecho en a dónde, ¿no? Donde se suman, sumar fuerzas. Creo que es muy importante, como les comentaba, pues sumar fuerzas, ¿no? El periodismo ya no es como que esta idea de antes de, me voy yo solita y soy así la más aventurera, ¿no? Y me meto a donde sea, porque entonces la vulnerabilidad y el alcance es mucho menor, ¿no? Si aprendemos justamente a trabajar en equipo, compartirnos la información, cada quien sumar sus conocimientos, sus herramientas para hacer, no solo tendremos pues mayor alcance, sino mejores trabajos, mayor visibilización, mayor exposición de la información, ¿no? También, pues, digo, trabajar en redes no es siempre sencillo, implica como mucho trabajo de coordinación, pues acoplarte a personas con las que normalmente no trabajas, sus ritmos de trabajo, la mayoría de los trabajos que se hacen de manera colectiva, pensando a nivel local o nacional, se hacen a la par de las coberturas diarias o de los trabajos, digamos, fijos que tienen todas y todos. Entonces, eso hace que de repente también sea complicado como el tiempo de, tengo mi trabajo, ya terminé, los que trabajan en medios diarios, ¿no? Ya terminé mis seis notas del día, ahora sí le voy a dar al especial, ¿no? Entonces, también es ir buscando esos tiempos, irse acoplando y repensar, ¿no? Cómo se trabaja. Si bien a nivel nacional ya hay más esfuerzos de hacer cosas colaborativas, pues, en los medios locales creo que apenas estamos empezando, ¿no? Como hacer esfuerzos entre nosotros, entre medios locales, pues, para tener esto, ¿no? Como trabajos más robustos y sobre todo que respondan a la sociedad. O sea, que, como decía, ¿no? Que estos ejercicios de transparencia, de pedir los datos, de traducir los datos, de ponerlos en unas visualizaciones, no sean nada más para, o sea, para los periodistas, ni mucho menos, ¿no? Sino que sirvan como una fuente de información para las familias. Y eso quería también un poquito comentar de lo que decían Efra y Marce, que justamente, pues, estos ejercicios de datos, todas estas leyes que muchas veces parece que solo quienes trabajamos en esto conocemos, ¿no? Porque también parece que el gobierno se empeña en que estas herramientas no se conozcan, que la ciudadanía en general no conozcamos que es, por ejemplo, el acceso a la información, la plataforma de transparencia, pero estas herramientas tienen que servir para responder a la sociedad, ¿no? Entonces, aquí yo creo que también el periodismo no solo… O sea, el periodismo que hacemos debe servir para traducir todas estas, todas estas informaciones, estas herramientas, ¿no? Que las bases de datos, si ya peleamos por meses, pues, que se traduzcan a lo que sean públicas, que se puedan consultar, digamos, para romper un poco este cerco de silencio que los gobiernos insisten, no hayan insistido y pasan los gobiernos y cambian los colores y sigue siendo igual un, pues, muy difícil el acceso a la información de muchos datos. Muchas veces ya están los datos, ya los tienen en una hoja de cálculo, pero no te los quieren dar así, ¿no? Los cierran, los ocultan, tienes que estarte seis meses, un año peleando, llegando a tribunales, ¿no? Casi, casi para que te den la información. Entonces, bueno, solo quería abonar eso, ¿no? Como el acceso a la información y eso desde el periodismo local o nacional y sobre todo insistir en el periodismo en redes y en la importancia también de pusirnos compartiendo la información, que la información debe ser pública, ¿no? Entonces, compartirnos esta información para que… Si yo hice el reportaje con… Trabajo en un medio local, hice este reportaje y tengo esta base de datos o un reportaje nacional que tiene base de datos de todo el país y si alguien la quiere para su estado, pues también compartirlas, socializarlas y que sigan fluyendo esta información. Pues, muchas gracias, Ana, Efra, Marce, por acompañarnos en esta mañana. Pues, más bien, abrir el micrófono si alguien tuviera alguna pregunta para nuestros ponentes de esta mañana. Igual, en el chat, si alguien quisiera tener alguna reacción, algún comentario, pues abrimos también esta sección. Pues, no sé si alguien quisiera levantar su mano y mi compañera Ana les pasará el micrófono. Buenos días, yo me llamo María de Lourdes Vargas Flores, vengo aquí porque también tengo un hijo desaparecido. Pero, pues, desgraciadamente, pues la autoridad no hace nada. Yo me he acercado aquí con… Uniendo cristales para ver si puedo, este… Ahora sí encontrar algo, ¿no? A mí sí me sorprende porque la verdad mi hijo, este… O sea, se perdió en el 2019. Pero sí me sorprende porque él llevaba un brazalete. Un brazalete que nosotros estábamos pagando cinco mil mensuales. Me sorprende demasiado porque cuando él se desaparece, supuestamente se pierde señal del brazalete. Entonces, yo siento como dicen, no, todo esto es una corrupción, todo es un fraude. Yo perdí comunicación con el licenciado, perdí comunicación con la que le puso el brazalete, la que lo estaba monitoreando. Ya no me contestó llamadas. El licenciado nunca notificó. Tiene como dos meses que a mí me llamaron y me dijeron que, este… Que supuestamente el licenciado Juan Carlos Contreras nunca notificó de esa desaparición. Ahora, pues, yo sí me acerqué a ellos, pero desgraciadamente he visto, como dicen, que sí lo publican. Sí han encontrado fosas clandestinas. Yo me he atrevido a dirigirme porque yo sé que él lleva un brazalete, que puede ser alguna señal, ¿no? Pero desgraciadamente cuando llegan a encontrar una fosa o algo así, yo pregunto qué señales llevaba. Él lleva muchas señales. Por ejemplo, en un brazo tiene el nombre de su hija y en el otro el nombre de su otro hijo. Tiene un rosario con la Santa Muerte. Y sin encambio, nada más dejan en visto y no dicen nada. Yo me… Yo insisto, cada vez que llega algo así, insisto, por favor, una señal, algo que identifiquen. Yo no quiero encontrar a mi hijo así, pero ya la desesperación es tan grande que yo quiero saber algo. Pero ni… Bueno, no sé si ustedes o no sé quién publique tanto de las fosas, que no contestan. Y para uno es una desesperación tan grande porque pues… Pues tan siquiera una señal, ¿sabes qué traía esto? Entiendo que hay cuerpos que no se conocen, pero hay cuerpos que sí llevan algo, algo tienen que llevar, ¿no? Entonces, sí, eso es lo único que yo sí les pediría, que den respuesta a lo que encuentran o a alguna señal. Yo no lo quiero encontrar así, pero así como yo, hay muchas madres, madres que estamos desesperadas y les agradezco de antemano la labor que están haciendo, porque no es fácil, yo lo sé, no es fácil, pero sí, sí, eso es lo único que yo les pediría. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nos gustaría decirle algo a esa, a la mamá que acaba de hablar. Primero… Sí, sí, adelante. Para no juntar preguntas. Primero, bueno, pues que lamentamos mucho lo que nos cuenta, ¿no? Esta situación y de alguna manera también vemos este problema que usted dice de que las autoridades no terminan, no muestran los registros que tienen de cuerpos y como dice usted, pues aunque no quisieran encontrar entre los cadáveres, pues ayer salió un reporte de 53.000, ¿no? Cuerpos que tienen las autoridades, 52.000 y que no, pues que no son públicos, no hay un registro público y creo que sí es bien importante de alguna manera y que la universidad sí se pudiera involucrar, los estudiantes, para exigir que esos datos se hagan públicos, entiendo que no pueden quizás subir fotos o tal, pero con los tatuajes, pues con, sí, si tuviéramos información de los tatuajes, de ciertas características, de dónde fueron encontrados, pues podríamos evitar mucho de este sufrimiento, pero pues las autoridades siguen cerradas, es un pendiente que tienen desde hace muchos años porque la crisis no es nueva y pues le agradecemos que está aquí, que está escuchando y ojalá y bueno, y ahí en Puebla también puedan arroparla y puedan, pues no sé, marcarle, y ayudarle en el caminito para que pueda conocer esos datos y gracias por estar aquí. Gracias, Marcela. Sí, pues reitero lo que comenta Marcela, ¿no?, de agradecerle que esté aquí escuchándonos y también y también justo pues decirle que lamentamos que la desaparición de su hijo. Algo que también me gusta, ha pasado después de que publicamos Crisis Forense que nos escriben algunas madres para preguntarnos si tenemos información más detallada sobre los cuerpos. Publicamos una base de datos con cierta información, pero hubo otra con la que no contamos, por ejemplo, y que sería súper importante como esto de señas particulares, dado el caso, tatuajes, por decir, algunas, pero también cicatrices y cosas que podrían ayudar a identificar a las personas, Es información con la que nosotras no, nosotros no tenemos, ¿no? Sin embargo, también decirles que sí es información que seguramente la autoridad tiene y que toda la información que la autoridad tiene es susceptible a ser entregada, ¿no? Los mecanismos, como decía Ara, no son tan sencillos como deberían ser, ¿no? Pero que también pues no, no es la primera vez, no sería la primera vez que pensamos juntas con las familias cómo poder diseñar algunas estrategias para acceder a la información, entonces igual con la intervención de la universidad o ya, si usted que está en un colectivo, si todo el colectivo pues podemos como tener alguna conversación al respecto, pues que sepan que también estamos abiertas a poder echarle la mano para poder ver si logramos acceder a ciertos registros que son importantes y lo que sí hay que decir es que la autoridad los tiene, claro que sí tiene de alguna manera en algún documento información sobre por ejemplo tatuajes de cuerpos que no han podido identificar, ¿no? Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Efra. Buenos días, mi nombre es Gabriel Uribe de Uniendo Cristales y bueno, creo que acaba de responder la pregunta que justo iba a hacer que era cómo establecer el vínculo con medios que están aquí presentes pues para fortalecer nuestros procesos de búsqueda, ¿no? Pero pues creo que ya la respondió, entonces pues igual no agradecerles por la labor que realizan que es muy importante para nosotras las familias, ¿no? Porque a veces obtenemos más información de medios aliados como ustedes que por las propias autoridades, ¿no? Entonces agradecerles de corazón y pues también felicitarlos porque es una labor muy importante, ¿no? Para las familias. ¿Alguien más? Buenas, buenos días, yo también soy el señor Eladio Ramírez, vengo acá porque aquí soy el voz de los desaparecidos, tengo un hijo también desaparecido, lo levantaron el 27 de junio del 2019 en Santana, Shalmimilurco en su trabajo. Este, más que pregunta yo nomás quiero hacer un comentario. Mencionaban hace rato que sobre las autoridades, sobre drones, este, creen que el gobierno, el gobierno, la autoridad, fiscalía y todos los que están, los que según están involucrados en la búsqueda de nuestros desaparecidos, no sepan en dónde están los, ahora sí me digo, los nidos delictivos a donde pueden estar nuestros hijos, esa es más también mi pregunta, este, pues de antemano también les agradezco esta labor que ustedes hacen porque eso también nos alimenta, nos nutre para una esperanza para encontrar a nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias, don Elardio. Bueno, muchas gracias a quienes están aquí y compartido y sus dudas también y bueno, respondiendo un poco a lo anterior y comentando, primero pues con la cercanía con medios, digo, creo que cada vez hay más medios que están cubriendo el tema, sobre todo este último año, al menos en Puebla y pues bueno, está la invitación a que escriban a los medios que también nosotros como medios de comunicación pues tenemos esta responsabilidad de escuchar y de leer a las audiencias, a quienes nos leen, a quienes nos escuchan, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias y en este caso pues bueno, desde el lado y desde a donde van los desaparecidos toda esta apertura siempre, este diálogo constante, pero también pues la invitación de recordar, de recordarles que si hay algún medio que tenga información o una nota que ustedes ven que sienten que puede ser útil o quieren contactarse, acérquense a los medios, escríbanles en sus redes, la mayoría ya están teniendo que un poco más de apertura al tema, sobre todo creo que en lo local, digo, no todos pero también hay reporteros, reporteras que están en medios que aunque los medios son medio oficialistas o cerrados en sus coberturas pues hay personas individuales como periodistas que les interesa el tema y que pues pueden hacer lo que puedan desde sus medios y también pues retomando un poco lo del tema de los drones y eso también pues están la serie de podcast es justamente como para compartir estas otras experiencias que han tenido en otros lugares por ejemplo en Sinaloa que hacen este archivo detallado que quizás las puedan replicar o puedan también acercarse a esos otros colectivos que tienen caminos en diferentes áreas y puedan pues compartirles cómo empezaron a hacer eso o cómo lo hacen y ustedes puedan también de alguna manera replicarlo. César vamos a la pregunta adelante sí pues más que más que pregunta inicio diciéndoles buenos días y gracias por esta enorme oportunidad es indudable que el trabajo de los familiares que buscamos a un desaparecido es es grande es un tanto difícil complicado si no existieran acompañamientos como el de los colectivos la presencia y el apoyo solidario de instituciones y de medios instituciones como como el Ibero de medios como los periodistas independientes que se animan a hacer una labor diferente yo diría que el trabajo de nosotros sería mucho muy muy complicado yo por eso me atrevo a decirles muchas gracias gracias por por caminar a nuestro lado gracias por tomarnos del brazo por tomarnos del del hombro y hacernos sentir que no estamos solos que estamos siendo acompañados y que efectivamente cada día hay más medios hay más personas hay más instituciones que que tienen una visión diferente de lo que de lo que está sucediendo en México a mí solamente me preocupa que que esto se vuelva tan normal que el día que desaparezca no una sino 10 20 30 100 personas al mismo tiempo a escuchemos expresiones como que como las que han dicho nuestros políticos nuestros gobernantes que se fueron con el novio que andan en malos pasos eso sí es es un tanto preocupante sin embargo regreso a lo mismo al punto de de partida muchas gracias a ustedes por el apoyo muchas gracias por su solidaridad gracias por acompañarnos y pues definitivamente tenemos que continuar en esto a los compañeros de los colectivos que hoy estamos aquí la invitación para para unirnos para fortalecernos porque definitivamente no habrá no habrá este poder alguno que pueda con nosotros si estamos unidos si estamos entrelazados muchas gracias buen día muchas gracias vamos no sé si tengamos preguntas en línea vamos a Marcel yo quería decir bueno a todos los familiares que están ahí presentes pues que ustedes son nuestra inspiración nuestro motor nuestro empuje que de verdad en un país que está caminando por esta oscuridad para nosotros ustedes son la luz ¿no? lo que hacen sus búsquedas su exigencia de la justicia nos enseñan a hacer memoria nos enseñan a mirar lo importante y y a no normalizar esto que 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 está pasando esta gran tragedia ¿no? y muchas veces nos equivocamos los periodistas ¿no? tenemos todavía mucho por aprender a veces no usamos las palabras correctas a veces alguna nota puede herir algunas veces y bueno y es importante que nos lo digan que nos lo margen porque también nosotros muchas veces pues no sé aprendemos en la marcha ¿no? no es que se sepa cómo acompañar cómo cubrir este y también pues admiramos esa valentía y no sé y eso o sea creemos realmente y lo que queremos es que este este proyecto que hacemos sea una pues nuestra portal de noticias especializado en el tema y que podamos realmente dar la información que ustedes necesitan así que si un día quieren escribir o comunicarse ahí con Ara que la tienen y decirle qué les gustaría leer pues encantados de pues de de saber no nos podemos dedicar a cada caso que no nos daría la vida a investigar pero sí podrían podemos hacer cosas sobre memoria y podemos meternos a investigar algunas cosas y eso para que ustedes pues ustedes mandan ¿no? o sea nuestro trabajo es para que ustedes puedan tener esa información y si ustedes piensan que se puede hacer un reportaje una investigación de algún tema pues ahí estamos abiertos para escuchar y gracias Muchas gracias Barce tenemos dos preguntas en línea y otras en línea y dos participaciones también en la transmisión si quieren empezamos con las preguntas y ahorita les habilitamos el micrófono a los participantes que están en el Teams para que también nos puedan hacer sus preguntas La primera pregunta es de Ileana y dice ¿de qué manera se pueden apoyar como aliados o aliadas en la red a dónde están nuestros desaparecidos aún no siendo periodistas? La segunda pregunta es de Oli y dice muchas gracias por el trabajo que realizan es muy valioso para tantas familias ¿de qué manera se cuidan emocionalmente para poder seguir haciendo el trabajo ante tanto dolor e injusticias que acompañan y documentan? Y la tercera pregunta sería de Mariana que dice ¿cómo ayudar a las familias a agilizar las búsquedas en los CEMEFOS? Gracias Ana no sé si de los tres quisiera iniciar estas respuestas Efra ¿no? ¿Ara? ¿vas? ¿Ara? Aranzazu ¿qué tal? Bueno me tocó pues no bueno la pregunta de cómo sumarse o sumar a dónde van pues es escribiéndonos en nuestras redes tenemos el Facebook el Twitter también estamos recientemente en Instagram y y eso como escribirse y sumar si tienen como decía Marce ¿no? algo de información o alguna idea un tip sugerencia creo que de esa manera no siendo como periodistas o quizás tampoco teniendo una persona desaparecida se pueden sumar no siempre también pues se pueden sumar directamente con con los colectivos escribirles a los colectivos bueno aquí están presentes Uniendo Cristales y Voz de los Desaparecidos en Puebla digo son colectivos locales pero también a nivel nacional hay muchos colectivos casi todos los estados y respondiendo de cómo nos cuidamos pues bueno sí tenemos también para para periodistas acompañamiento emocional acompañamiento psicosocial estamos también pues por iniciar procesos en red de acompañamiento de terapias y de igual manera también tenemos pues nuestro acompañamiento interno ¿no? como de desahogo de apapacho entre nosotras entre nosotros creo que es muy importante ¿no? o sea no desatender la salud emocional ¿no? porque pues claro que a veces pega a veces no pero de repente llega un punto donde a veces sí se desborda y siempre es importante saber que contamos con nuestro equipo nuestros equipos para decirles me siento mal necesito un respiro necesito una pausa o necesito terapia o necesito cambiar de temas un rato o quiero hablar y llorar o distraerme no sé cómo ir respondiendo también a nuestras necesidades y crear esa red de confianza de decir aquí es una prioridad ¿no? la salud emocional el bienestar entonces saber que en cualquier momento que alguien lo necesite se sienta mal lo puede decir y buscar a quién y si no entre nosotras no podemos pues buscamos también como apoyo acompañamiento pues de profesionales ¿no? que se dedican justo a dar terapia a grupos también no sé si Marcia o Efra quieran a mí me gustaría decir bueno si son estudiantes si quieren hacer su servicio social o quieren acompañar de alguna otra forma pues estamos abiertos también si saben hacer infografías y no sé o sea ese tipo de de cosas siempre estamos pues sabidos de ayuda porque se necesita no siempre nos dan la vida para cubrir todo lo que hay casi todos tienen su trabajo y como quien dice o sea como destinamos parte de nuestro día para hacer esto no todo el mundo tiene paga las pagas son limitadas entonces como quien dice lo hacemos pues por por amor al arte porque nos gusta porque nos interesa apoyar en el tema de desaparición y y por eso estamos pero bueno si alguien quiere pues mandar su currículum contactarse pues bienvenidos y vemos que se podría armar no siempre se puede pero a veces sí y también de lo emocional pues ha sido todo un proceso de aprender que tenemos que cuidarnos no solo en lo no sé en cuidado físico no muchas veces en coberturas riesgosas pues riesgosas sabemos que los principales en riesgo son las familias que están buscando pero muchas veces los periodistas como decimos pues van en el paquete de lo que le pasa a las familias porque el periodista es el que publica esa información y también pues recibe esas amenazas pero también después de un tiempo de muchos años de empezar a ir a fosas de tan de pues de escuchar tantos testimonios de tanto dolor empezamos a ver que hay un impacto ¿no? un impacto que nunca es comparable con el que sufren las familias pero pues si hay impacto en los periodistas ¿no? entonces hemos hecho desde hace tiempo por diferentes proyectos y desde antes de a dónde van los desaparecidos habíamos hecho talleres tratando de de buscar cómo cuidarnos como periodistas que cubrimos este tipo de temas y ahora ya como dice Ara y ella pues es la encargada ¿no? de la red que estamos creando para para periodistas estar en red cuidarnos entre todos y queremos de ya implementar y poder ofrecer servicios no a nosotros sino a terapeutas especializados a que atiendan a periodistas que cubren estos temas porque estamos viendo que los periodistas se están quemando ¿no? que los periodistas van van varios años acompañan a los familiares pero están solos no sé en Iguala están solos en Tijuana o reciben una amenaza en Sonora no tienen un colectivo a quien contarle y empiezan unos procesos pues muy complicados y de pronto son periodistas que se queman que ya no pueden tomar testimonio se queman emocionalmente ya no pueden tomar testimonios deciden dejar de cubrir o tienen que o les causa un cuadro muy grande de angustia y lo que queremos es que no se llegue a eso que haya periodistas que duren muchos años que este trabajo sea sustentable emocionalmente de largo tiempo y entonces por eso queremos y estamos viendo primero pues cómo nos cuidamos con el equipo y hacemos nuestros chequeos que tratamos de que sean mensuales no siempre de ver cómo estamos porque no es sólo todo trabajo la vida también pasa también vemos cuando un trabajo como el de las fosas pues que decimos que tuvo un deadline emocional no queríamos entregarlo pero necesitábamos entregarlo porque era ya demasiado caótico porque había una compañera que iba a dar a luz otra que casi se divorcia otra que tenía unos problemas médicos porque era tan tenso el trabajo de contar todos los días cuerpos y durante tres años hablar de fosas pues que decidimos que era el momento de cerrar y de publicar o sea de que no íbamos a llegar a todos los años posibles pero pues que hasta 2018 iba a estar bien si lo dejábamos ahí y entonces eso es importante tener esas técnicas tener esos espacios y lo que creemos es y lo que estamos para lo que conseguimos y queremos seguir teniendo apoyo también si nos está viendo psicólogos que sepan de acompañamiento psicosocial gente que quiera también no sé donar pues necesitamos pagarle estos especialistas y queremos empezar a dar estas terapias de contención para el grupo de la red que ya son como 50 60 periodistas de varias partes del país para que desde donde estén se puedan sentir acompañados y que podamos tener estas terapias colectivas para ir procesando todo lo que hemos visto de alguna manera las fosas que hemos cubierto las imágenes los testimonios las veces que nos equivocamos las culpas que traemos y poder no sé también llevar una vida pues poder seguir siendo estando aquí en la causa tal vez me gustaría nada más ya que Marcela y Aranzazu han hablado extensamente sobre el tema del cuidado que es súper importante responder a esta pregunta de cómo agilizar la búsqueda en los EMEFOS como parte del apoyo a las familias yo creo que es complejo digamos como tal poder acceder a los registros de los EMEFOS pero creo que podría ser probablemente la única vía para apoyar a las familias ver cómo lograr que la autoridad presionar para que las autoridades puedan tener registros digitalizados de cierto tipo de información que podría orientar que para nada significa que una coincidencia digamos con un tatuaje ya por sí mismo identifique a una persona pero puede arrojar algunos indicios y tal vez el universo de fotografías o el procedimiento mismo de identificación sea muchísimo menos doloroso para las familias si contarán con registros digitalizados accesibles que tengan cierto tratamiento para que no pueda para que no sean tan dolorosos de observar y creo que por supuesto acercarse a ellas y preguntarles qué necesitan creo que sería digamos el paso uno para ver cómo uno puede sumarse a ello gracias a las tres antes de darle la palabra a los que están en la plataforma teams nada más pedirles les dejo hoy mi compañero Excel un link para una evaluación que estamos realizando si por favor nos pueden ayudar contestándola a los que están en línea se los agradeceríamos tengo aquí a Luis Ulloa Luis te escuchamos qué tal buenos buenos días bueno primero que nada darle las gracias a todos los periodistas que se dedican a este tema que sí es verdaderamente duro y mi pregunta bueno tiene tiene que ver con la credibilidad un poco verdad primero porque hay una crisis informativa en México tremenda yo no he visto o no me había no hay forma de comparar la desinformación que hay en México en todos los sentidos y entonces esto siento que también perjudica a acciones como las que ustedes hacen y entonces hablo de la desinformación en general no solamente yo creo que a partir de la pandemia ha sido tan evidente que es difícil creer en incluso en instituciones que eran antes confiables como por ejemplo el centro de derechos Agustín Pro por ejemplo yo ya no confío tampoco tanto en ellos entonces es como como que si de repente todo nos hubieran cambiado y se vuelve pues muy complejo y muy complicado y no quiero decir que ustedes no hagan su trabajo bien o que pongan en duda lo que están haciendo sino que no hay una como que no podemos de repente creer mucho en lo que en lo que en lo que está sucediendo por primero porque es muy complicado lo que en lo que ustedes están trabajando pero también esta desinformación ha generado esta desconfianza a los periodistas verdad no los conozco a ustedes no es personal sino es en general y entonces ahí me pregunto bueno como los periodistas o como ustedes pueden hacer que nosotros podamos confiar en ustedes verdad porque pongo un ejemplo de la información que nos han estado dando por ejemplo hablan del gobierno verdad y entonces es como como que no hay una especificidad en cuanto a qué nivel de gobierno estamos hablando son todos los niveles entonces bueno no sé es como estas generalizaciones lo que generan es ser parte de o contribuir a esta desinformación verdad entonces empiezo a desconfiar qué será realmente lo que es realmente algo que me quieran decir o es o es que realmente no están diciendo lo que tienen que decir o hay una enemistad este y entonces otra vez como en todos los muchos de los medios de comunicación en México entonces hay que denostar a quienes trabajan no por ejemplo entonces bueno ahí cómo 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 hacen ustedes o cómo la pregunta es cómo cómo podemos o cómo pueden ustedes hacer que nosotros confiemos en ustedes cómo sería yo no entiendo yo no sé por eso pregunto gracias muchas gracias a ti no sé quién quisiera contestar el tema de la de la credibilidad ahora bueno quisiera mencionar primero sobre ahorita que comentaba Luis que decíamos el gobierno en general si ahorita no precisamos nada porque no tenemos como el tiempo de pasar por uno por uno los reportajes sin embargo pues en los reportajes está especificado de quién se habla en cada reportaje otra cosa que hacemos pues es usar datos de fuentes oficiales fuentes abiertas fuentes públicas o si no abrimos los datos oficiales y también la idea es tener esos datos disponibles para que quien quiera revisarlos verificarlos bajarlos no no es información confidencial ni información que nos vamos a guardar justo lo que estábamos platicando del acceso a la información y cómo la información debe ser pública para todas y todos otra cosa también es bueno tener las fuentes bien documentadas en todos los trabajos que hacemos no solo las fuentes documentadas hablando general de la parte denunciante y la parte denunciada así hablando muy general también dar oportunidad a la parte denunciada que de su versión siempre buscamos la parte oficial si estamos ejemplo hablando de la Secretaría de Gobernación por decirlo así federal buscar a la Segob para ver qué tiene que decir si la Segob no nos quiere responder nada nos deja en visto o no nos contestan o nos manda un comunicado o nos da una entrevista la publicamos y la incluimos en todos los reportajes es decir estamos poniendo ambas partes no diciendo no diciéndole a la audiencia esto es lo que tienes que pensar o esta es nuestra conclusión sino aquí están los hechos aquí están las cosas que investigamos y que documentamos aquí están las fuentes aquí están las versiones aquí están los testimonios si por ejemplo hay cosas que no se pueden documentar con fuentes oficiales entonces tenemos testimonios no de una sino de 5, 10, 15 personas 20 personas que sustenten lo que estamos diciendo esos son algunos ejemplos de cómo pues construimos información para que confíen en nosotras en el trabajo que hacemos y pues bueno también yo creo que esa confianza en los periodistas las periodistas se construye a través de nuestro trabajo del día a día siendo también honestos con las fuentes y honestas con la información que tenemos y estando abiertas a comentarios dudas y sugerencias de la audiencia me dice que estaba otra mano levantada la de Verónica pero ya se retiró entonces con esto creo que cerraríamos esta mesa para todavía hay una pregunta Cuau en el chat es una pregunta de Fernando y dice a los ponentes preguntarle si perciben una auténtica disposición del actual gobierno para abrir compartir y poner a disposición información con la que cuentan con relación a los desaparecidos hicieron muchas promesas al inicio del sexenio pero estas promesas se han cumplido o es un montaje y finalmente un comentario de Ileana que dice muchas gracias por su trabajo ustedes a la par de todos los esfuerzos de los colectivos de familiares son una inspiración y nos dan claridad de lo que está pasando a toda la ciudadanía gratitud y bendiciones para ustedes siempre muchas gracias Ana pues quien quisiera responder esta pregunta última pues puedo empezar yo creo que no es un tema de blanco y negro creo que si se maneja una gran escala de grises al respecto de la apertura de información de este gobierno desde ejercicios claros como son las mañaneras que pueden ser criticables en muchos sentidos respecto a si son o no un ejercicio de comunicación el tema es que existen y que antes no existían probablemente esas vías también creo que tiene que ver un poco con los temas antes no teníamos un registro hablando de registro de personas desaparecidas por ejemplo no había un registro digamos en tiempo real accesible que tenga información por ejemplo aunque sea estadística de personas localizadas con vida o sin vida ahora lo hay periódicamente la comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana siempre acompañada del subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas dan reportes sobre la situación de las desapariciones en el país el caso Ayotzinapa que es una desaparición forzada pues tiene una propia comisión y hay un fiscal especial en la investigación de esa grave violación a derechos humanos entonces por un lado tenemos eso que antes no había antes si algo que ha quedado claro por ejemplo con el caso Ayotzinapa es que había muchísima simulación y que ahora en este nuevo gobierno ha quedado revelado pero tenemos otros ejemplos como los que les comentaba hace un momento que de manera particular yo que hago mucha labor digamos de recuperar información u obtener información de la comisión nacional de búsqueda pues me he topado con muchísimas paredes también otros colegas y otras colegas de otros medios han tenido básicamente el mismo problema por ejemplo solicitudes de entrevista hemos solicitado entrevista pero de verdad si les digo que al menos 40 veces probablemente sea poco y no hemos tenido entrevista con gente de la comisión nacional de búsqueda de personas entonces creo que no hay una forma de calificar como buena o mala además una institución en este caso que es tan reciente lo que sí es claro es que con algunos temas son particularmente restrictivos restrictivas en términos de acceso a la información pública y con otros de hecho sí podríamos incluso calificar que ha habido un avance respecto a la administración federal anterior en ese sentido creo que más bien tenemos que hacer críticas o tenemos que buscar evidencias o hacer el trabajo periodístico digamos como punto por punto o caso por caso sin general generar como alguna opinión totalizadora sobre las instituciones en este momento ¿no? Gracias Efra Marce no sé si quisieras cerrar con algo unas últimas palabras pues primero gracias por la invitación gracias a quienes estuvieron y gracias por escucharnos la otra pues ojalá y se puedan puedan leernos estamos por sacar un newsletter para que tengan información mensual de lo que hacemos pero pues también pueden ir al sitio web www.adondevanlosdesaparecidos.org o en nuestro sitio de Facebook adondevanlosdesaparecidos ahí tenemos siempre noticias ahí también es un medio de contacto con nosotros y bueno pues ojalá y de este tipo de encuentros pues se puedan surgir iniciativas ¿no? para acompañar a los colectivos en Puebla para también hacer equipos y pues también pues muchas gracias a las familias que estuvieron presentes a los estudiantes y ojalá y el tema de desapariciones que el día 30 se conmemora tristemente porque no debería existir pero se conmemora el día internacional de la desaparición forzada es el día de las personas desaparecidas pues ojalá y no sé o sea y podamos seguir o sea como tomar conciencia de que esto no debe de ocurrir que esto no es normal que no tienen que seguir ocurriendo más desapariciones que el gobierno tiene que hacer muchas cosas y nosotros también tenemos que pues que desde nuestro desde lo que hacemos pues apoyar para que las personas no sigan desapareciendo y para que quienes faltan puedan regresar a casa ¿no? y pues muchas gracias y al equipo a Efra, a Ara y a otros periodistas somos varios pues que no están aquí pero que también les mandan saludos y están muy contentos pues de haber sido estamos muy contentos de haber recibido esta invitación Muchísimas gracias me permitiré leer para cerrar ya esta mesa el reconocimiento que les haremos llegar de manera virtual a Efra y a Marce ahorita a Ara el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana otorga presente reconocimiento a Marcela Turati Efraín Zou y a Aranzazó Ayala por su valiosa participación como ponentes en la mesa 4 el papel del periodismo y el derecho a la información en la visibilización de la desaparición de personas realizada en el marco de la jornada distintas miradas horizonte en común avances, retos y desafíos sobre la desaparición de personas que se llevó a cabo el 27 de agosto de 2021 y firma la maestra Rosario Arrambide González directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado a los que están aquí presentes nos tomaremos un break y regresamos a las 11 de la mañana para la segunda mesa y también a los que nos acompañan en línea nada más les pedimos el cambio del link para la siguiente mesa pues muchas gracias y que tengan muy buen día muchas gracias gracias